Rechazo rotundo a lo que pasó este domingo en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. El fútbol es el espejo del mundo, lo decía Eduardo Galeano. Cuando iba a empezar el partido entre el Deportes Tolima y Millonarios, un hincha del Vino Tinto y Oro entró a la cancha. Golpeó a Daniel Cataño, exjugador del Tolima, ahora en el equipo bogotano. Debo aclarar que a mí también me dolió cuando Cataño votó el penalti frente al Nacional. En aquella final de mitad de año de 2022 y que perdió nuestro equipo, los rumores dicen que Cataño pateó el penal de mala gana para que lo tapara el arquero. No me consta. No por eso podemos celebrar que lo insulten, le peguen, aplaudir al agresor, ni mucho menos graduarlo de héroe. No, señor. Todo lo contrario. Al peleón que se metió al césped le digo, usted no nos representa ni como tolimense, ni como hinchas del Deportes Tolima, aun cuando sí le abono que haya pedido disculpas. A ese señor debería dársele una sanción ejemplar, prohibírsele la entrada al estadio por un buen tiempo. El futbolista también debería ser sancionado por su reacción al correr detrás del hincha y patearlo. Que se aplique el artículo 66 del reglamento. El fútbol es una fiesta. Como tal se disfruta en familia. En las tribunas del Murillo Toro hubo gran asistencia, pese a que siempre se critica que la gente no va al estadio. Y eso es porque el equipo se ha vuelto de los grandes. Y cada vez nos enorgullece más y más. No importa el equipo. Al final todos somos iguales. Al presidente del Deportes Tolima, César Camargo, solo le digo que su papá, don Gabriel, nos dejó un gran legado. Tres estrellas y el corazón palpitando de orgullo pijao. Protéjalo, cuídelo, hágalo crecer más. Si nos toca tragarnos este sapo, que nos sancionen, que después nos desquitaremos como corresponde. Con buen fútbol y goles. Según la ONG Inside Crime, Colombia es el tercer país más violento de América Latina y el Caribe. Después de Venezuela y Honduras. Dos de cada diez muertos aquí en Colombia son por hechos de intolerancia. Llevamos en este país matándonos muchísimo tiempo. El fútbol es la única religión sin ateos. También decía Galeano. No importa la camiseta que tengamos puesta. La política hoy nos tiene más divididos que nunca. Nuestros líderes hoy no proponen, pelean, mantienen agarrados. Que el fútbol no sea otro escenario de confrontación. Juan Diego Alvira en Semana.